La gran diva de la televisión italiana Raffaella Carra, fallecida el lunes a los 78 años, recibió este viernes el último gran aplauso en su funeral, como los que solía suscitar en todos los espectáculos con los que fascinó al mundo entero. El funeral de Raffaella Carra en la iglesia de Santa María Inara Coeli de Roma fue vivido como un acontecimiento nacional en Italia, reuniendo a autoridades, amigos, colaboradores, bailarines o seguidores y, de hecho, fue retransmitido en directo por el primer canal de la televisión pública, La Rai. El padre Simone Castaldi, que ofició el funeral, habló de la profunda fe de Raffaella, sobre todo hacia el padre Pío, santo de gran devoción popular. Tal es así que el artista acudía a menudo al monasterio de San Giovanni Rotondo, había madrinado su nuevo centro de comunicaciones y en 2002 presentó un documental sobre su figura. Así, el cadáver del artista será incinerado y después llevado al monasterio, una etapa previa al traslado de la urna al lugar en el que se quedará para siempre, su villa del Argentario, un monte en una península frente a las costas toscanas. Mientras el féretro era sacado del templo, los files de la musa no escatimaron en aplausos y entonaron algunas de sus canciones más famosas y después pasaron uno a uno para tocar o besar la sencilla caja de madera en la que reposaba. Raffaella, un ejemplo, un ejemplo de la revolución de la mujer, o no revolución, sino que ella pues fue la primera que se colocó las blusas cortas, dejó de su ombligo en esa época, pues era un poquito un tabú y bueno, para nosotros es súper especial, para mí sobre todo la música, la música, la alegría. Raffaella no era romana, sino boloñesa de nacimiento, pero la capital italiana se convirtió en el lugar en el que vivió e hizo carrera, elevándose como toda una italiana universal, rostro de los años más dorados del espectáculo italiano. Y por ello, el último adiós ha sido en la ciudad eterna.